Una vez, un pequeño agricultor tuvo la desgracia de deber una gran suma de dinero a un prestamista en la aldea. El prestamista era viejo, soltero y deseaba casarse con la hermosa hija del granjero. Un día, el granjero fue al prestamista para pedirle más tiempo para devolverle el préstamo. El prestamista fingió estar furioso por un tiempo y luego propuso un trato. Dijo que si el granjero no pagaba su deuda, sería castigado.